¡Doctor! ¡Doctor! Ha sido mucho tiempo. Es difícil determinar lo que ha podido olvidar. Tenéis que ir poco a poco. Tal y como está el mundo puede ser un shock para él. Es un poco como volver a empezar todo. En el parpadeo de la luz de a lo lejos, marcando mi retorno. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis días. Sentir... Esa te la ponías. Mucho. Hablo la vida. Que veinte años no es nada. Que se abre en la mirada. Errante la sombra. Te boca y te nombra. Esto... Es amor. Con el alma cerrada. A un dulce recuerdo. Que llego de otra vez... ¡Venga acá! ¿Qué estás aquí? Bienvenido. ¿Qué estás aquí? Mira, papi. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo... Esto es una resaca. Sentir... Este es tu pueblo. ¡Ya me detengo! ¡Ya me detengo! ¡Eso no, papá! ¡Papá! ¡Nina! Esto va a ir abriendo boca. Esto es un desastre. Dentro de poco no vamos a poder ni salir a la calle, ni decir lo que pensamos, ni comer lo que nos gusta, ni respirar, ni nada. ¿Te apetece meterse en la cama, cerrar los ojos y no volver a abrirlos? ¿Estás tonto o qué te pasa? Yo lo que quiero decir... Ya, ya. Ya sé lo que quieres decir. El mundo no ha cambiado tanto. Pero créeme que hay demasiadas cosas cada día por las que merece la pena abrir los ojos, levantarse y salir a vivir. Esto es la vida. Es esta, ¿eh, amigo? Es esta española, ¿eh? De las de verdad, ¿eh? ¡Quince años!